Nuestro Dios es un Dios que si responde, lo que pasa es que sus tiempos a veces no coinciden con los que nosotros quisiéramos y sus formas también a veces son diferentes pero sin duda son los mejores y yo sé que este tiempo lo va a usar Dios para responderle algo a usted ¿Saben? Todo parecía ir muy bien con la popularidad de Jesús entre sus seguidores mientras se trataba de favores y de beneficios para ellos Todo parecía ir de maravilla hasta que las instrucciones de Jesús eran duras y de alguna manera significaban sufrir Si alguien quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará Palabras de Jesús muy duras de recibir en su momento si se piensan bien porque Y quien era este nuevo líder que aparecía en el mundo, diciéndole a sus seguidores que tenían que entregar por él nada menos que sus propias vidas Y es que saben, las palabras de Jesús en ocasiones fueron tan duras que una vez luego de perder muchísimos de sus seguidores tuvo que confrontar a sus doce más cercanos incluyendo ese Juan que se recostaba en su pecho Y tuvo que decirles, también ustedes quieren marcharse Y fue entonces cuando surgió la célebre respuesta del gran apóstol Pedro que hasta hoy nos bendice a tantos Señor, a quien iremos Tú tienes palabras de vida eterna La verdad es que no nos gusta sufrir, por supuesto No somos masoquistas Sin embargo tú, al igual que yo, de seguro ya comprobaste que tal y como nos advirtió Jesús En el mundo tendremos aflicción Y el problema que tenemos con esto es que nos cuesta terriblemente aceptar el sufrimiento De manera especial porque sabemos que tenemos un Dios que es bueno Que es todopoderoso Y que nos ama Y por esas tres razones concluimos que él debería Ahorrarnos el sufrimiento Sin embargo no funciona de esa manera, verdad Y de seguro tú lo comprobaste también Así que, no sé que te haya dicho Jesús Que te resulte difícil de soportar Tal vez Jesús te haya dicho Que ese estado de salud que tienes ahora No va a mejorar por el momento Quizás Jesús como respuesta a tu oración Te ha dicho que ese problema económico que tienes No va a tener una solución por ahora Tal vez Jesús a ti joven te ha dicho que Todavía vas a ser soltero un tiempo No sé que te haya dicho Jesús Pero lo que sí sé es que si son palabras de Jesús para ti De alguna manera son para tu bien Y esto es comprobable Pero necesitarás fe y paciencia Así que si estás pasando la malo y si estás sufriendo Hay cosas que Jesús quiere que tú sepas Quizás la principal de ellas es que tal y como te lo prometió Él sí está contigo Aunque en este momento te parezca que no Y también hay algo muy importante que debes tener en cuenta En medio del sufrimiento vas a tener que tomar decisiones Y puedes tomar decisiones buenas o malas Porque Jesús te ha dado libertad para que lo hagas Pero también tus decisiones van a traer consecuencias Buenas o malas Y si decides mal como decidió Israel en el desierto Vas a tener un resultado similar a Israel Es decir tu desierto va a ser más difícil y más largo Peor aún interminable Pero si decides bien a la manera de Jesús Como Él te ha enseñado aunque no entiendas muchas cosas hoy Tu resultado va a ser contrario Tu desierto va a ser más corto y más fácil Y va a suceder algo grandioso En ti se va a cumplir el maravilloso propósito de Jesús Y aunque a veces tú y yo creemos que tenemos buenos planes para nuestras vidas No hay un plan que nos convenga más que el plan que nos tiene Jesús Y es por todo esto que he dicho que existe este libro Titulado Hoy sufro pero algo está haciendo Dios Este es el primer libro que Dios me permite escribir para Él Y es el anuncio que traigo en esta noche Un libro precioso basado en la historia de José el soñador Que nos va a ayudar en esos momentos difíciles A conocer y entender de qué se tratan Por qué Dios los permite Y que nos va a ayudar a hacer algo muy importante A decidir bien en medio de las pruebas El libro está disponible en internet En algunas librerías como la librería Manantiales de Vida De nuestro hermano Orbeid Está disponible para la venta Al final de este servicio lo vamos a estar ofreciendo A un precio económico para los interesados Y qué bueno que lo lea hermano Porque sé que tiene un mensaje de Dios para usted Y por último ya para no abusar más de su tiempo Sea que lo lea o no hermano Guarden en su corazón estas palabras por favor Las que Dios me permitió hablarle hoy Porque si usted hoy no las necesita Lo más seguro es que usted sí las va a necesitar en algún momento Y que en ese momento usted pueda confiar en Jesús Porque aunque a veces nos parece que no Él sí es digno de toda nuestra confianza Y que podamos entonces esforzarnos por obedecerlo Aunque no entendamos muchas cosas Y por descubrir el propósito que Él tenga Con todo lo que nos permita vivir Porque siempre habrá un propósito en su corazón Y si hacemos esto de seguro Más temprano que tarde Vamos a comprobar Que hasta en las cosas difíciles Hasta en eso tan difícil que tú estás viviendo hoy Siempre algo bueno está haciendo Dios Gracias por su atención Gracias hermanos El Señor Jesús le bendiga Bueno en verdad yo creo que vale la pena leer ese libro Yo lo he leído Hoy sufro pero algo está haciendo Dios en mí Bueno vamos a la palabra del Señor Señor antes quiero agradecer la visita del grupo Élite Si Los dejé muy pequeños en Cali Y veo que han crecido estos muchachos Ellos son de la iglesia troncal de Cali Eran verdad muy pequeños Y se han guardado en el Señor Y ahora están tocando Y está bueno hermano Está muy buena la música Y a Perl De que Dios le bendiga En verdad que estamos contentos de Tener a este joven Bendiciendo al pueblo de Dios Con ese talento del canto Que bendición Y ni más faltaba el grupo Tabernáculo de Vida Élite y Perl Tienen afuera la música Y algún hermano que esté interesado En adquirir estos álbumes de música Puede hacerlo Ahí están afuera vendiéndolos Que Dios le bendiga Gracias por la visita Y bueno También decía yo Al Tabernáculo de Vida Este grupo musical Recientemente ha celebrado La Convención Nacional e Internacional Terminaron y se vinieron Todavía tienen Las manos ejercitadas En el piano de la convención Y en la voz Todavía tienen Ese ambiente La gran convención Que pasó la semana No la La semana pasada Bueno Gracias a Dios Yo estoy muy contento Es verdad que sí Y agradezco Los del sonido Lo han hecho muy bien Estamos estrenando también Sonido y consola Y todo eso Mañana entonces La actividad Del congreso Es de 9 de la mañana 2 de la tarde Y 5 de la tarde ¿Es correcto? Bueno ya se perdieron Los jóvenes Ok 8 de la mañana 8 de la mañana Bueno Es una bendición Tener con nosotros Al hermano Juan Carlos Monsalve El hermano Juan Carlos Monsalve Es el presidente De la iglesia YPUL En los Estados Unidos Es un coterráneo Porque es casi Paisano mío Somos de Por ahí De la región De Caicedonia Y todo eso Si no que se ve Para Estados Unidos Y ya parece un gringo Pero él es Por ahí De Caicedonia ¿No? Igual que yo De Armenia Es una bendición Hermano Juan Carlos Que bueno Tenerle con nosotros Juntamente Su esposa ¿Por qué no dejamos Que su esposa No tiene un saludo Hermano Que pena Hermana Sandra Y mirela Como cantaba Ella y también Se entona Bien buena La hermana Sandra Dame un saludo Hermana Gloria al nombre Del Señor Jesús ¿Cuántos pueden decir Gloria a Dios? Gloria a Dios Estamos muy Pero muy felices De estar aquí Compartiendo Con el pueblo de Dios Es el mismo pueblo Aquí en Estados Unidos En Japón En cualquier parte del mundo Se siente el mismo espíritu Esa alabanza Tan preciosa Cuando todos Nos reunimos Y glorificamos Al mismo Dios Amén Dios les bendiga Amén Gloria a Dios Bueno hermano Juan Carlos Monsalvo Bienvenido Una bendición Gloria a Dios Vamos a abrir La palabra del Señor Marcos capítulo 16 Verso 22 Para mí es una bendición Estar en esta noche En este lugar Agradezco al Señor Jesús Por habernos permitido Estar Conocerles Y es una gran bendición Sentir la presencia Del Señor Les animo a estar en pie Vamos a leer La palabra del Señor No vamos a leer A García Márquez No vamos a leer A Gabriela Mistral Ni a Carlos Fuentes Vamos a leer La poderosa palabra Del Señor Un saludo para todos En esta noche Si no lo ha hecho Saluda al que está a su lado Dígale Dios le bendiga Que bueno estar Reunidos Exaltando y bendiciendo Al que vive Y permanece Para siempre Gloria al Señor Agradezco al hermano Orbeín Hermida Pastor en esta congregación A la esposa Su esposa La hermana Nubia Por sus atenciones Nos han recibido En su casa Y al hermano Alberto Arisa A su esposa A la hermana Evi A Fer Que les invadimos Su apartamento No es fácil Que de pronto Te lleguen Dieciséis huéspedes Pero gracias al Señor Por su hospitalidad Y que bueno Que nos han Recibido Y gracias a todos Ustedes hermanos Por permitirnos Estar aquí En esta noche Y mañana En el Congreso Creo que Si disponemos Nuestro corazón Pues Dios se va A glorificar En la vida De cada uno De nosotros Marcos capítulo Dieciséis Verso veinte Vamos a leer Un verso juntos A una sola voz Recuerde Que siempre es importante Mirar Consultar Ver la palabra De Dios No se confie Tanto de la tableta O de su celular Porque en un momento Determinado Puede fallarle La batería Pero si tenemos La palabra de Dios Pues no nos va A fallar Marcos capítulo dieciséis Verso veinte Leemos en el nombre De Jesús A una sola voz Juntos Y ellos Amén Gloria al Señor Confirmando la palabra Con las señales Que la seguían Vamos a orar Vamos a poner Nuestras Biblias A un lado Y vamos a pedir Al Señor Que en esta noche Él use su palabra De una manera poderosa Que al salir de este lugar Seamos poderosamente Edificados Y que no nos vayamos Con las manos vacías Amén Levante su voz Incline su rostro Cierre sus ojos Y dígale Soberano Dios En esta noche Te damos gracias Levante su voz Recuerde que este lugar Lo hicieron para orar Este no es el Atanasio Girardot Aquí se vale Decir gloria a Dios Aquí se vale Decir aleluya Aquí se vale Cerrar los ojos Aquí se vale Levantar las manos Aquí se vale Sentir La presencia Del Señor Así que Ore usted En esta noche Y dígale Señor Habla a mi vida Ministrame Oh Dios De una manera poderosa Usa tu palabra Que es verdad Para que a través De ella Todos nosotros Seamos edificados Que no nos vayamos Con las manos vacías Te hemos adorado Hemos cantado Hemos sido Edificados A través de los cantos Tan hermosos A través de estas palabras Tan lindas De este hermano escritor Y ahora Señor Recríanos En tu palabra En el nombre de Jesús Te lo pedimos Amén Y amén Gloria al Señor ¿Alguien puede decir Gloria a Dios? Gloria a Dios Amén Tenga la amabilidad De tomar asiento Quiero predicar En esta noche Con el tema Una revolución Desde nuestro interior Una revolución Desde nuestro interior Que bueno que usted En esta noche Pudiera creer Que lo que el Señor Quiere hacer Es revolucionar Nuestra vida Amén El quiere impactar Cambiar Transformar Usar nuestras vidas No es retórica Lo que estamos diciendo Aquí en esta noche No son palabras Elocuentes Frases de cajón Dichas para Adornar O decir algo Estamos Plenamente convencidos Que estamos Respaldados Por la palabra Del Señor Y por el poder De su Espíritu Santo Con nosotros En este lugar Un saludo También para Hermano Presbitero Hermano Rubén Román Y me alegra Tenerle aquí En esta noche Así que Vamos a hablar De una revolución Desde nuestro interior Y la palabra Y la palabra clave En esta noche Es que la Biblia Dice que ellos Salieron Amén En otras palabras Iban revolucionados Iban motivados Iban creyendo Las palabras Que el Señor Jesucristo Les había dado Antes de ascender A los cielos Por lo tanto Fueron al aposento alto Allí esperaron En la promesa Que habían recibido Fueron llenos De esa promesa Y entonces Se convirtieron En testigos Del poder De Dios Y no hay nada Más extraordinario Que Iniciar Una revolución Interior En nuestras vidas Podemos oír Muchos sermones Podemos oír Muchos consejos Podemos leer Mucha literatura Pero nada sucederá Desde Que tú y yo No nos propongamos A que desde Nuestro interior Comience a fluir Algo Que cambie La manera En que percibimos Nuestro entorno Así como A lo largo De la historia Otros lo hicieron Recuerde que Estos que salieron No eran Intelectuales Estos que salieron Eran pescadores Estos que salieron Eran hombres Del común Tenían un oficio Remendaban Sus redes Iban en sus botes A pescar Pero un día Dice la palabra Del Señor Que Jesucristo Pasando Junto al mar De Galilea Los vio Que remendaban Sus redes Y les dijo Venid en pos De mí Y haré que Seáis pescadores De hombres Y algo Comenzó A suceder Esa voz Del Señor Jesucristo Cambió Para siempre La vida De esos apóstoles Que caminaron Siguieron Siguieron Enseñaron Y fueron testigos De la palabra Del Señor Fueron revolucionados En su interior Y en esta noche Muchos personajes De la historia Vienen a mi mente Pero quiero hablar De uno en especial De uno que Tiene que ver Con la historia reciente De la humanidad Su nombre es Martin Luther King Este hombre Dio una palabra Que se convirtió En la frase Que motivó A una comunidad Que estaba Segregada Una comunidad Que estaba Aplastada Oprimida Por una sociedad Que vivía Bajo el prejuicio Del racismo Martin Luther King En un lugar Que se llama El Mall En Washington D.C. No es un centro comercial El Mall Es una esplanada Que hay al frente Del Capitolio De los Estados Unidos Y este hombre En medio de todas Las divisiones Que habían En la comunidad Afroamericana En medio de todas Las crisis Y los problemas Que se habían vivido Dio un discurso Y lo comenzó Con estas palabras Tengo un sueño Sueño el día Que mis hijos Puedan crecer En una sociedad Que los trate Como personas Iguales Sin temor A ser perseguidos Sin temor A ser avergonzados Sin que las puertas Se les cierren Simplemente Por el color De su piel Esas palabras Tengo un sueño Revolucionaron El corazón De la comunidad Afroamericana Y le dieron Impulso A la lucha Por los derechos Civiles Y fue el motor Que permitió Que el gobierno De los Estados Unidos Terminara con La segregación racial Fue una lucha Que usted quizás Ha visto películas Usted quizás Ha visto documentales Pero fue una revolución Comenzada En una palabra En una frase Tengo un sueño Hay un propósito Tengo una meta Tengo un anhelo Martin Luther King No pensó Soy negro Soy pobre No tengo recursos Nadie me oye Martin Luther King Creyó Que había un Dios Que podía abrir puertas Que estaban cerradas Creyó Que el podía Inspirar A una comunidad Y es lo que Dios Espera Que usted y yo En esta generación Nos levantemos Y podamos Inspirar Nuestras comunidades Inspirar A nuestros amigos Que podamos Salir De estos templos Porque yo creo Que el mensaje Que tenemos No es un mensaje Para tenerlo En cuatro paredes Este mensaje Hay que sacarlo De los templos Porque la necesidad Está afuera La necesidad Está en nuestras calles La necesidad Está en corazones De hombres y mujeres Que necesitan Personas Que puedan levantarse Y decir Señor Si ellos pudieron salir Yo también Puedo salir Porque el mismo Dios Que tenían aquellos Es el mismo Dios Que tenemos nosotros En esta noche La palabra de Dios Dice que Jesucristo Es el mismo De ayer De hoy Y por los siglos Nada se compara A nuestro Dios Un Dios Que siempre Ha respondido A las necesidades Del hombre Nuestro Dios No es ciego Nuestro Dios No es sordo Nuestro Dios Conoce Tu necesidad Conoce Tu angustia Nuestro Dios Conoce Y Él Tiene la respuesta Para nuestras vidas En esta noche Y lo hemos visto A lo largo De la palabra de Dios Cuando Israel Gimió Cuando Israel Clamaba Después de Cuatrocientos Treinta Cuatrocientos Años de esclavitud Israel Clamó Israel Pidió Y dice la palabra Del Señor Que este Dios No solamente Oyó Sino que vio Y descendió Porque es lo que dice La palabra del Señor Cuando Dios Se encuentra Con Moisés He visto La aflicción De mi pueblo He oído Su clamor Y he descendido Aleluya Que clase de Dios Tenemos nosotros En esta hora Un Dios Que oye Un Dios Que ve Y un Dios Que tiene poder Para descender Un Dios Que no está pintado En la pared Un Dios Que no está crucificado Un Dios Que vive Y reina Por los siglos De los siglos Por eso Moisés Fue el primer Gran sorprendido Porque Israel fue Moisés Fue enseñado En toda la sabiduría De los egipcios Según dice Esteban En el capítulo 7 Del libro De los hechos De los apóstoles Había una ciudad La ciudad De los dioses Egipcios Pero esos dioses Que estaban En Egipto No podían ver Aunque tenían ojos No podían oír Aunque tenían oídos Y no podían descender Aunque tenían pies Por eso cuando Dios Se manifiesta Se presenta Delante de Moisés En esa zarza Que arde Y no se consume Entonces Moisés va a conocer A un Dios Que es Todo poderoso Pero no solamente El Señor Mostró Su poder O su gloria Con Israel Cuando el mundo Se perdió Dice la palabra Del Señor Que Jesucristo Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido No lo que se iba A perder Cuando tú y yo No teníamos esperanza Jesucristo Llegó a nuestras vidas Esos tres amenes Está bien Parece que no ha llegado A todos los demás corazones Pero yo si afirmo En esta noche Que el día Que Jesucristo Llegó a mi corazón Mi vida Verdaderamente Cambió Amén Y si no ha habido Un cambio Pues en esta noche Tenemos la oportunidad De levantarnos Acercarnos Y salir En el nombre Del Señor Jesucristo Así que Ese mundo Necesitado No ha cambiado Llevo dos días En Medellín Y ya me han pasado Tres cosas La primera De ellas Abordamos Un taxi Y el taxista Cuando le dijimos Que veníamos De Miami Y que veníamos Para un evento Cristiano Un congreso De jóvenes Inmediatamente Me dijo Entonces pastor Ore por mi Y yo le dije Claro Vamos a orar Por usted Pero quiero Que oren ya Ahora mismo Aquí No es para mañana Quiero que oren Hoy por mi Le dije ¿Por qué vamos a orar Por usted? Me dijo Porque por mis hijos Y porque Yo voy a la iglesia De vez en cuando Y mi petición Sería Como que nazca En mi El deseo De acercarme A Dios Continuamente Entonces Hay necesidad Hay necesidad En las calles De nuestra ciudad Hay necesidad En las calles De nuestro pueblo Y ayer Estaba en un almacén Y la señora Que me atendía Cuando se dio cuenta Que era pastor Antes de que fuera A la caja Para pagarme Dijo Pero pastor Yo quiero que Antes de ir a la caja Usted ore por mi Porque tengo un hijo De 24 años Que está perdido En la drogadicción Y eso no pasa Y eso no pasa en Miami Pasa aquí En nuestros vecindarios La necesidad Está aquí La necesidad Está en la casa De enseguida La necesidad Está en la casa De al frente La necesidad Está en mi escuela La necesidad Está en la universidad Aún aquí En medio De esta congregación Hay necesidad Y la respuesta Está en nuestros corazones Su nombre Es Jesucristo Tú y yo En esta noche Tenemos la llave Para hacer bendición A nuestra generación Saca la llave En esta noche Hay algunos Que tienen la llave Guardada en sus bolsillos Es hora De sacar Esa llave Eso fue lo que le pasó Al apóstol Pedro El Señor Le dio las llaves Del reino Pero él las guardó Y por eso Dios Tuvo que Revelarle Allá Mientras tenía Hambre en el terrado Y le dijo Hey Unos hombres Van a venir por ti Y quiero que vayas Con ellos Porque esas llaves Se te están oxidando Ahí Y yo no te salvé No te saqué De pescar No te saqué De donde estabas Para que ahora Estés cómodo Lleno del Espíritu Santo Y para arriba Y para abajo Te quiero En otra dimensión Te quiero En otro nivel Quiero que vayas Más allá Te necesito Te necesito Con hambre Hambre De la gloria De Dios Y noten como eran Los prejuicios De Pedro Un hombre que tenía Conceptos Muy arraigados Acerca de su raza De su religión Que cuando Él llegó A la casa Donde había Necesidad Lo primero Que Pedro Dijo fue Usted no sabe Señor Cornelio Usted se imagina Que yo hubiera Llegado a la casa De hermano Alberto Que me abrió Tan amablemente Su puerta Lo primero Que le dijera Es Uy hermano Alberto Le quiero decir Una cosa Usted no sabe Lo horrible Que es para Mi estar En su casa Como se hubiera Sentido Yo creo que Me hubiera tirado La puerta En la cara Pues Por ahí Es el camino De regreso Porque es lo que Hace Pedro con Cornelio Usted no sabe Señor Cornelio Lo horrible Lo horrible Que es para Mi lleno Del Espíritu Santo Apóstol De Jesucristo Y judío Entrar a la Casa de un Gentil Pero bueno Mire como Habla Pedro Pero bueno De todos Modos Cuéntame Para que Me hiciste Venir Y Cornelio Con mucha Humildad Comienza A decirle Es que yo Estaba En esta Situación Y oí Una voz Y la voz Medico Que te Enviara Para que Tú vinieras Porque tú Me ibas A enseñar Donde Están Los que Enseñan Donde Están Los que Suplen La necesidad Donde Están Los que Se van A rimar Al carruaje De aquel Necesitado Y van A preguntar Entiendes Lo que Lees Entiendes Lo que Lees Sabes Lo que Estás Leyendo Hoy Necesitamos Esa clase De sensibilidad Y entonces Cornelio Comienza A contarle A Pedro Y entonces Mucho tiempo Después Ahí Mucho rato Después Pedro Se le Ilumina La mente Y dice Ahora Comprendo Ahora Entiendo Para que Es que Soy Apóstol Ahora Sé Para que Es que Recibí El Espíritu Santo Claro Si Dios No hace Acepción De personas Dios Quiere Salvar A los Rusos A los Americanos A los Afroamericanos A los Afrodescendientes Dios Quiere Salvar A los Nativos A las Etnias Dios No hace Acepción De personas Hay un Dios Que gobierna El universo Ese Dios Dice la Palabra Del Señor Que un Día Dejó Su Trono De Gloria Para Venir A esta Tierra A buscar Y a salvar Lo que Se había Perdido Y está Contando Con nosotros En esta Noche Pero Necesitamos Visionarios Yo no sé Si hay Visionarios Aquí En esta Noche Personas Que vean Más allá De estas Cuatro Paredes Personas Que entiendan Que lo que Tenemos Hay que Sacarlo No puede No puede Ser Que el Atanasio Girardot Se Meta En nuestras Casas Hay que Llenar El Atanasio Pero con Otro Mensaje Aleluya Hay que Llenar La Plaza Con Otro Mensaje Hay que Llenar El Parque Con Otro Mensaje Nosotros Tenemos El Mensaje Revolucionario Del Poder Del Evangelio Del Señor Jesucristo Este Mensaje Es Extraordinario Cuando Él Entra Por aquí Hermanos Hace Una Obra Que Cambia Completamente El Corazón De Hombres Y Mujeres Sin Importar Cual Sea Nuestra Condición Ni Cual Sea Nuestro Estado Cuando Esa Palabra Porque Isaías Lo Dice Claramente En El Capítulo 55 Como Desciende De Los Cielos La Lluvia Y La Nieve Y Riegan La Tierra Y La Hacen Germinar Y Dar Semilla Al Que Siembra Y Pan Al Que Come Así Será La Palabra Que Sale De Mi Boca Será Prosperada Esta Palabra No Vuelve Vacía Esta Palabra Está Moviéndose En Medio Nuestro Porque Dios Está Preparando Un Pueblo Para Su Gloria Ese Pueblo Es La Iglesia Esa Iglesia Que Está Viva Que Está De Pie Que Está Diciendo Señor Yo Sé Que Vienes Pronto Pero No Es Para Tener Miedo Sino Para Correr Al Necesitado Correr Al Vacío Y Decirles Sabes Que Nuestro Rey Viene Pronto Nuestro Rey No Está Muerto Nuestro Rey Vive Por Los Siglos De Los Siglos Aleluya Necesitamos Visionarios Ya voy a Terminar En Esta Noche Hace Unos Días Estaba En Australia Hace Una Semana Y Media Dos Semanas Atrás Estaba En Australia Visitando El Misionero El Hermano John Toro Nuestro Misionero En El País De Australia Él Está Ubicado En La Ciudad De Brisbane Y Cuando Estaba Con Él Allí Él Me Estaba Contando De La Convención En Tokio Japón Él Estuvo En La Convención En Tokio Que Fue Hace Como Un Mes Y Medio Atrás Y Hermano John Me Decía Allí Pasó Algo Muy Especial Una Una Joven Española Que Vive En Seul Corea Fue A La Convención En Tokio Pero Ella No Quería Ir Sola Y En La Universidad Se Encontró Dos Compañeros De Nacionalidad Española A Quienes Ella Les Había Estado Hablando Del Evangelio Del Señor Eran Eran Jóvenes Ateos Nunca Habían Ido A Un Culto Cristiano Ni Siquiera Menos Creer Que A Jesucristo Hay Que Adorarlo Cantarle Reverenciarle Pero Pero Ella Insistió Y Le Dijo Por Que No Vamos A La Convención En Tokio Visionarios Que Bueno Que Tu Insistas En Alguien Por Que No Vas Al Congreso Mañana Por Que No Invertimos En El Congreso Amén Amén No Hay Amén Es Aquí En Esta Noche Mire Yo Creo Que Cuando Este Edificio Lo Hicieron Con Todo Respeto Este Edificio Lo Hicieron Para Que Aquí Se Adorara Exaltara Y Glorificara Al Señor Así Que Yo Creo Que En Este Edificio Decir Amén Es Una Cosa Normal Decir Aleluya Tiene Que Ser Normal Porque Para Eso Se Hizo Este Edificio Aquí Levantar Las Manos No Debe De Ser Raro Y Que Alguien Llore Tampoco Porque Fue Construido Para Eso Lo Extraño Es Que Lo Hagamos En Otro Lugar Porque Quizás Ahí Si Nos Van A Mirar Y Este Que Hace Porque Llora Porque Levanta Las Manos Porque No Fueron Dedicados Para Eso Pero Este Salón Por Eso Aquí Y En El Congreso No Vamos Señor Quiero Que Me Hables Yo Voy Por Mi Porción Señor Quiero Que Ministres A Mi Vida Visionarios Y Esta Hermana Esta Joven Llegó Con Estos Dos Muchachos Escépticos Se Sentaron Por Allí Pero Como La Palabra De Dios No Vuelve Vacía Dios Comenzó A Hacer Una Obra En Esos Dos Jóvenes Españoles Tan Poderosa Fue La Obra De Dios En Ellos Que Fueron Tocados Por La Palabra Y Bautizados Con El Espíritu Santo Españoles Ateos Hablando En Nuevas Lenguas Hermanos Si Fueron Tan Impactados Que Cuando La Convención Terminó Le Dijeron Al Misionero Orlando Tobar Hermano Nosotros Queremos Que Este Evangelio Lo Lleven También A Seúl Corea Porque No Va Usted Y Nosotros Nos Comprometemos A Prepararle Un Lugar Para Que Usted Comience Una Célula En Seúl Corea Y El Hermano Orlando Tobar Ya Celebro La Primera Célula En Seúl Corea Con Estos Jóvenes Españoles Porque 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 se Necesitan Personas Visionarias No Personas Que Guarden Silencio Indiferencia Yo Creo Que Dios En Esta Noche Quiere Producir En Nosotros Una Revolución Interior Que Seamos Capaces De Salir Por Esas Puertas Creyendo Que Tenemos La Palabra Profética Más Segura Convencidos De Que Con Nosotros Está El Mismo De Ayer De Hoy Y Por Los Siglos Que Con Nosotros Está No Solamente El Que Perdona Pecados Sino Que Con Nosotros Está El Dueño De Esta Iglesia Aleluya 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 Se Necesitan Visionarios ¿Sabe Por qué Tenemos Un Misionero Nosotros En Australia Porque Allá Llegó Una Hermana Afrodescendiente Del Departamento Del Chocó Llegó A Australia La Hermana Emperatriz Mosquera Una Hermanita De Pronto Sin Contactos En El Consistorio Sin Contactos En La Congregación Local Pero Con Contactos Celestiales Visionarios Y Allí En Brisbane Comenzó A Evangelizar Y A Hablarle A La Gente Y Mediante Ella Nos Pusimos En Contacto Ella Se Puso En Contacto Con Nosotros Nos Dijo Allá En Australia Hay Una Gran Necesidad La Junta Nacional En Estados Unidos De La Iglesia Pentecostal Unida Latino Americana Que Es Hija De Esta Iglesia Porque Esa Iglesia En Estados Unidos Nació Porque Ustedes La Visión De La Iglesia En Colombia Enviaron Al Misionero Liceo Duarte En 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 1989 Así Que Ella Nos Contacto Nosotros Oramos De Echo Veníamos Orando Hacía Varios Años Por Australia Decidimos Enviar Una Comisión De Dos Hermanos Que Fueran Australia Y Allí Conocimos A Esta Hermana La Hermana Emperatriz Conectada Con La Colonia Colombiana Bien Respetada Ella Trabaja Haciendo Empanadas Trabaja En Cocinas En Cocinas De Restaurante Y Trabaja Jornadas Arduas Pero Llegaba A Las Reuniones Siempre Con Una Amplia Sonrisa Y Sus Manos Levantadas Para Exaltar Al Rey De Reyes Y Señor De Señores Visionarios Y Nos Dijo Hermanos Aquí Necesitamos Nos Tenía Organizados Íbamos Por Diez Días Nos Tenía Organizados Una Agenda Con Hasta En Un Restaurante Había Pedido Permiso Y El Dueño Del Restaurante Nos Dio Permiso De Hacer Una Célula En Horas De Servicio Mientras Habían Clientela Y Gente Ahí Tuvimos Diecisiete Personas Habían Chilenos Australianos Colombianos Y Esa Noche Una Hermana Una Joven Se Entregó Ahí Al Señor Jesucristo Y Esa Joven Fue La Primera Bautizada Del Misionero Ahora Visionarios Visionarios Que No Se Conforman Que Creen Que El Mensaje Que Tenemos Es Un Mensaje Extraordinario Que Todavía Jesucristo Hace Maravillas Que Todavía Jesucristo Abre Puertas Que Todavía Él Es El Señor De Toda La Tierra Aleluya Esa Hermana Tremenda Mujer Visionaria Respetada En Esa Comunidad Y Con Tanta Influencia Que Gente Que Ni Siquiera Es Bautizada Allí El Dueño De Ese Restaurante Que Es Simpatizante Aún Fue El Que Nos Regaló El Equipo De Sonido Para El Lugar De Predicación Que Tenemos Allí Nos Regaló Las Bocinas Y Todos Los Micrófonos Porque Dios Nos Confirma Que Las Puertas Él Él Es Quien Las Abre En Esta Ciudad Yo Sé Que Hay Espacio Para Muchas Almas Más Ser Salvas Porque Todavía La Puerta No Se Ha Cerrado El Día De La Gracia Está En Pie Y Lo Que Se Necesitan Son Visionarios El Visionario Ve Bendición Donde Otro No Ve Sino Ruina El Visionario Ve Ríos De Agua Viva Donde Otro No Ve Nada El Visionario Dios Donde Otros Simplemente Ven Rastroco Y Maleza Es Lo Que Necesitamos En Esta Hora Una Generación Que Se Inspire En El Poder De La Palabra De Dios Y Que Sea Capaz En El Nombre Del Señor Jesucristo De Proclamar Las Buenas Nuevas De Salvación Cuatro Cosas Para Terminar En Esta Noche La Primera De Ellas Necesitamos Vasijas Que Se Dejen Transformar Dios Esta Buscando Vasos Que Se Dejen Moldear Donde El Pueda Trabajar En Ellos Que No Le Pongan Impedimentos Que No Pongan Escusas Que No Argumenten Que No Levanten Muros Sino Que Le Digan Señor Aquí Esta Mi Vida Lo Que Tu Quieras Hacer Con Ella Hazlo Sea Como Sea Y Donde Sea Amén En El Terreno Que Sea Porque A veces Alabamos A Dios En La Pobreza Pero Cuando Hay Abundancia Decimos Y Cual Dios Y Porque Hay Que Levantar Las Manos Y Porque Hay Que Ir Tanto Al Culto Claro Como Ya Te Crees Que Es Grande Ne Necesitamos Básicas Que Se Dejen Transformar La Segunda Cosa Necesitamos Voces Que No Se Avergüencen El Apóstol Pablo Dijo No Me Avergüenzo Del Evangelio Porque En El Evangelio Está La Potencia De Dios Para Salvar La Tercera Cosa Que Quiero Decir Es Que Necesitamos Voces Que Se Atrevan A Compartir Estas Buenas Nuevas Allí En La En En El Estado De Ohio Es Uno De Estados En El Norte De Estados Unidos Llegó Un Grupo Como De Unos 25 30 Familias Desplazadas De Aquí De Diferentes Partes De Colombia Zonas De Conflicto Y El Gobierno Mediante El Programa Que Tiene Con Las Naciones Unidas Los Reorganizan Y Los Ubican En Ciertos Áreas Y A Dentro De Esas Familias Humildes De Por Allá Del Caquetá Familias Que De Pronto Son Menospreciadas O Cuando Alguien Las Ve Dirá Que Pueden Tener Pero Esas Voces Humildes Son Voces Que Se Atreven A Compartir Las Buenas Nuevas Y A Ese Grupo De Refugiados El Gobierno Les Asignó Un Médico Para Que Estuviera Con Ellos Allí Mientras Este Médico Hacía Las Prácticas O El Año Que Le Correspondía Ahí Y Esa Familia Oriunda De Por Allá De Las Selvas De Colombia Con Este Mensaje El Mensaje De Salvación Comenzaron A Testificarle A Este Médico A Hablarle Del Señor Y A Invitarlo A La Iglesia Aunque La Iglesia Era Muy Pequeñita Y Aunque Era Un Médico Americano Ellos No Sintieron Vergüenza Y Ese Médico Comenzó A Ir Allá A Esa Iglesia Pequeña Humilde Y Para Resumirle La Historia Ese Muchacho Ese Doctor Hoy En Día Está Ahí En El Sur De La Florida Asiste Con Nosotros Pero Está Con Nosotros Porque Alguien Levantó La Voz Para Compartirle Las Buenas Nuevas El Mensaje Que Transforma Ellos No Pensaron Que Puede Decirle Un Desplazado A Un Americano Que Lo Tiene Todo Podrá Tener Carros Casas Educación Pero Le Falta Lo Más Grande La Salvación Porque El Hombre Que Gane Todo El Mundo Y Pierde Su Alma Lo Ha Perdido Todo El Regalo Más Grande Como Cantaba Fer En Esta Noche Es El Regalo De La Salvación Que Nos Dio Jesucristo Cuando Murió En La Cruz Del Calvario Porque No Estamos En Pie En Esta Noche Y La Cuarta Cosa Que Quiero Decir Yo No Se Si Alguno De Ustedes Ha Sentido Que Llena Alguna De Estas Características Vasijas Transform Moldeables O Que Se Dejen Moldear Voces Que No Se Avergüencen Voces Que Compartan Y Por Último Dios Necesita Jóvenes Que Se Equipen Con Redes Y Con Barcos Los Apóstoles Dejaron Sus Redes Y Sus Barcos Pero Hoy El Señor Quiere Levantar Una Generación De Jóvenes Que Tengan Redes Y Que Tengan Barcos Cuáles Son Las Redes Educación Que Los Jóvenes Se Eduquen Que Estudien Que Se Esfuercen Al Máximo Y Cuando Sean Ingenieros Cuando Tengan Un Título Universitario No Se Avergüencen Sino Que Allá En Ese Hospital Allá En Ese Colegio Allá En Esa Universidad Hoy Necesitamos Jóvenes Con Recursos Que Traigan Sus Viesmos Bendecidos A La Presencia De Dios Para Que La Iglesia Continúe Avanzando Su Obra Evangelizadora Para Que Hayan Más Programas Misioneros Para Que Se Abran Más Lugares De Predicación Porque Cristo Viene Venga Él no va a preguntar Que lindo Que Cantaste Él no nos va a decir Que bien Te graduaste De la Pontificia Bolivariana O que bien Habla Cinco Idiomas Te felicito No Él va a decir Que hiciste Con el regalo Que te Entregue Porque No cierras Tus ojos Un momento Aquí No vamos A mirar Allá Adelante Atrás Yo quisiera Invitar En esta noche Yo quiero Hacer una oración En esta noche Una oración Por un joven Por un hermano Una hermana Por alguien Aleluya Que quiero decirle Al Señor Yo quiero Una revolución En mi vida Yo quiero Que transformes Mi corazón Quiero que Transformes Mi alma Quiero ser Parte De esto Que está sucediendo En esta generación Quiero Señor Que tú Me uses Pero no solamente Para oír Aplausos No solamente Para oír Voces bonitas Sino Quiero que me uses Señor Quiero ser Verdaderamente Un instrumento De tu gloria Señor Así como lo hiciste Con grandes Hombres que Se bajaron De sus pedestales Se hicieron Pequeños Y el Dios Grande Los usó Poderosamente Soberano Dios En esta noche En esta noche Te doy Gracias Porque tu palabra No vuelve A ti vacía Tu palabra Hace la obra Para la cual Tú la has Enviado En esta noche Estos corazones Estas vidas Que están aquí Nosotros Somos Tus ojos Somos Tus oídos Y somos Tus pies Y estoy aquí En esta noche Señor Jesús Porque yo quiero Ser una Basica Manejable Una Basica Moldeable Señor Porque quiero Ser un instrumento Que no se avergüence Porque quiero Compartir Con otros Las buenas Nuevas De salvación Y porque Quiero Poner Mis recursos A tus pies Señor Oh Si Señor Haz una obra Poderosa En esta generación Te lo pedimos Oh Dios En el nombre Maravilloso De Jesús Amén Y amén Gloria a Dios ¡Gracias! 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 En donde surge la almenza, la del contenedor, el del rey. Ninguna potestad, nada resistirá, la presencia y el poder de gran Dios, de gran Dios, de gran Dios. De gran Dios, de gran Dios, de gran Dios. Aleluya, Santo, Santo, poderoso, canto son. El Espíritu, no hay otro, poderoso, canto son. La tierra temblante, los demonios surgen al mencionar el nombre del rey. Ninguna potestad, nada resistirá, la presencia y el poder de gran Dios. ¡Gracias! 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 Si tu presencia está aquí Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! Sabe hermano que dice la palabra del Señor que estaba Juan orando, dice que estaba en la presencia del Señor y que vino a visión a su vida. Y dice que él simplemente vio una figura de un hombre con vestiduras blancas y fue tan impresionante la visión que él tuvo, que dice él tuve que caer postrado como muerto. Sabe que es caer postrado como muerto, es simplemente darlo todo al Señor. Y dice la palabra del Señor que él está sentado en el trono. Que él es el vencedor. Él venció por usted y por mí. Y queremos decirle en esta noche, Señor tú eres el Rey vencedor. Si usted tiene ese Rey vencedor en su vida, le voy a invitar que levante sus manos y entremos en adoración. Olvídese de todo, hermano. Así como Juan se rindió a sus pies, rindámonos en esta noche ante el Rey vencedor, al único que merece su adoración y mi adoración. Tú peleas por nosotros, ángeles alrededor. Mi deleite está en sabor, tú eres Rey vencedor. Mi ayuda y mi defensa, salvador, mi amigo fiel. Por tu gracia viviré para adorar. Declarando tu grandeza, ante ti me posaré. En tu presencia el miedo calla, eres Rey vencedor. Hoy tu gloria llena el templo, sobreabundo en tu poder. Por tu gracia viviré para adorar. Por tu gracia viviré para adorar. Aleluya, eres Rey vencedor, eres Rey vencedor. Aleluya, eres Rey vencedor. Te intercedes con nosotros, al perdido alcanzarás Tu mamá serás vencido, eres rey del Señor Eres Cristo el Mesías, de esperanza tú nos das Por tu gracia viviré para nada Aleluya Eres vencedor, eres vencedor Aleluya Eres vencedor, eres vencedor 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 Aleluya Eres vencedor Eres vencedor Eres vencedor Eres vencedor Ires vencedor Eres vencedor Eres vencedor ¡Oh, ese aplauso para Él! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Estamos agradecidos con el Señor. ¡Amén! ¿Cuántos pueden alabarle en esta noche con sus propias palabras? Alguien que esté agradecido con el Señor. Alguien que levante su voz y le diga gracias, Señor. Gracias porque estamos aquí. Gracias porque Tú nos has rescatado. Gracias porque nos has guardado. Alguien que levante su voz y le diga, Señor. Gracias, Jesús. Porque Tú diste, Señor. Tú diste Tu vida por nosotros. Y estamos agradecidos en esta noche. ¡Aleluya! ¡Me has perdonado! Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con Tu poder. Me transformaste y con Tu aliento me has hecho libre. ¡Oh! Y el lamento, Tú lo quitaste, me diste gozo y de alegría. ¡No callaré! ¡Celebraré! Agradecido a nuestra canción Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eglés con tu granamato Me rares que estás tej Mendo instru�step Me levantaste Que teowane que tan tranquila Acayo para tu gran amarte Antique un talento Que te eche libre Oh, oh, oh Mi lamento Tu non me terr voz Me desper SBS Y alegria Donaltiano Celebraré, celebraré, agradecido, canto esta canción Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo ¡Gracias por tu salvación, Jesús! Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo Agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso danzo Agradecido por tu libertad Aleluya, los que quieran seguir alabando al Señor por unos minutos más Los voy a invitar, yo sé que los que acabamos de decir que estamos agradecidos Los que quieran alabar porque no vienen un segundito aquí, aquí al frente para que haya un poquito más de espacio Gloria a Dios Bueno vamos a hacer algo especial en esta noche, amén Vamos a seguir entonando alabanzas al Señor Aleluya Aleluya Oremos Señor Jesús, Padre Celestial Gracias te damos por esta bendición que nos has concedido De poder estar en este lugar para adorarte, para exaltarte y para bendecirte Te pido Padre Celestial Que despiertes el sentir de cada uno de ir a este Congreso Aquellos que todavía están dudando Este Congreso Señor Jesús Que tú has permitido Por medio Señor, por medio de la directiva de jóvenes del Distrito 9 Y los directivos de este Distrito Te pido que sea de bendición para todos los asistentes Y que mañana se llene este auditorio totalmente En el nombre de Jesús te lo pido Aleluya, amén Recuerden que hay boletas todavía En la parte de atrás están vendiendo boletas Los hermanos, el hermano Ale es el tesorero Y lleven la información a las iglesias Que todavía hay boletas Pueden aparecer mañana al auditorio Allá les estamos vendiendo las boletas Compartan entonces en las redes La información que si hay boletas Ahora si, los dejo entonces Con este precioso grupo La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú, Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú, Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Poderoso, poderoso Poderoso, poderoso Tú eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Celebremos y adoremos La majestad del imperio y el poder Con alabanza y regocijo Cantaré a Jesús, mi rey Celebremos y adoremos La majestad del imperio y el poder Con alabanza y regocijo Cantaré a Jesús, mi rey Porque la he hecho Grandes obras y su grandeza Es poderosa, venció las fuerzas Que me ataban y por su gracia Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Celebremos y adoremos La majestad del imperio y el poder Con alabanza y regocijo Cantaré a Jesús, mi rey Celebremos y adoremos La majestad del imperio y el poder Con alabanza y regocijo Cantaré a Jesús, mi rey Porque la he hecho Grandes obras y su grandeza Es poderosa, venció las fuerzas Que me ataban y por su gracia Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Porque la he hecho Grandes obras y su grandeza Es poderosa, venció las fuerzas Que me ataban y por su gracia Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre A alguien se le quedó este libro para que por favor no lo vaya a dejar.